Vamos a tomar esta, que posiblemente la terminemos fuera del aire. Bueno, mira, ¿con quién hablamos en la U? ¿Aló? ¿Habla Carolina? Sí, señora. Estamos bien. Muy bien, Carolina. ¿Pues cómo está? Bien, gracias, amigo. Una pregunta. Mi hijo tuvo un cliente en Muria y ahora ya le dieron el poracer en esa zona. Ah, ¿en donas? Sí, manejando peligrosamente. Sí, tengo el porco de carro y aún así se salió del carro de correr. Sí, pegar y correr. Entonces, se volvió a dos personas. So, pero unía de pegar y correr. No tuvieron nada gratis. Ya, pero todavía sufrieron algo de daño. Ajá. Entonces, la aseguranza le pagó y dice que es por el carro. Pero ahora ellos quieren pedir $20 porque dice que es bien. Ok. Y la aseguranza dice que ellos no presentan ninguna prueba. Si ellos no presentan un récord médico, les tienen que pagar. Bueno, no necesariamente. Lo que va a pasar es que si le presentan cargos criminales a su hijo, si le presentan cargos criminales, o primero definitivamente deben llamar a nuestra oficina si le presentan cargos criminales. Pero, aparte de eso, si le presentan cargos criminales, si hacen una determinación de que su hijo sí tenía la culpa, y si hay evidencia de que hay costos, daños adicionales, es probable que su hijo sí tuviera que pagar. Pero generalmente tienen que entregar algo de evidencia, algo de prueba, de que ellos sufrieron este daño adicional. A veces dieron una celonía, y le dieron una oficina, y le dieron una oficina con las fuertes de no me ocurre. Y lo mandaron a hacer horas comunitarias porque le dieron una oficina de cárcel. Sí, pero ahora ya va a tener el 7 de mayo un juicio de las personas que conocieron. Ya, es para determinar la restitución, es lo que es. Es una audiencia para determinar la restitución, pero ellos tienen que enseñar evidencia por cual, no pueden simplemente pedir dinero así, así. Tienen que enseñar la base por cual ellos están pidiendo esta cantidad, y yo supongo que ellos lo van a tener que entregar. La fiscalía lo va a entregar. ¿Pero yo lo volvería a ir a la cárcel? No, de nuevo no, porque él ya sirvió su sentencia, sí, ya la sirvió. Una persona no puede ir a la cárcel dos veces por la misma ofensa. No, porque entonces cualquier cosa yo lo llamo con todo, muchas gracias. Gracias, señora. Buen día, señora. Pero sí puede haber dos juicios si hay un non-jury. Bueno, ya, pero ella usó la palabra juicio, pero no es un juicio actual. Lo que ella está hablando es una audiencia donde hacen una determinación de restitución, no es un juicio por jurado. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.